y regresamos otra vez a los cumpleaños no me recuerdo como que esta onda ya se está haciendo costumbre habitualmente pero gracias a dios que hay la oportunidad de hacerles sentir bien ahora sí que le tocó al pato lucas así que diga perdón a luís le tocó ahora no se le espera ya pasó pero se lo vamos a ver a ver qué opina buena grandiosa este lo salió más gustoso que saber que 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 deje a y él ha traído un pato no me la neta que bueno ya ya estoy ahí viene el pato lucas ahora sí sorpresa cerotón no que está cumpliendo años pues no es tarde pero pero ve pajarito que no no cual jugando ya mire eso no está jugando hay que onda people dice hágale frente hágale frente no 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 vaya a sentarse allá mire la llave no 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 soplele sopa no 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 si quiere que la sople sigue que la sople no te la esperaba papi no papi no papi es que así es aquí así es la emoción no 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 ahorita ahorita nada sova me la que diga no le vas a cantar a éste o qué bárbaro ni le vas a cantar a la mañana y esta banda llegando tarde no le digas así rubio cántele pues baja estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tus santos te las cantamos así despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los patos se levantaron mira que ya se metió los abrazos dijo pongan las pilas ahí porque ve que 15 minutos tenemos después de tres siglos pero se le agarró y se le concedió ahí agarren 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 porque dijo a Kelsey agarre agarre un poquito retrasado pero estamos retrasado Luis pero la onda que aquí estamos todavía gracias a Dios agarre agarre sin miedo papá agarre agarre es diferente de cual querías vos Luis dijiste? de pavo de gratis del gratis dije Simón si misteado no misteado para que agarre cualquiera dijo me voy a abrir el ojo porque en veces no se me abran el video dijo como la caja ya venía pesada dijo porque el chido se los empezó a comer ahí en la casa la caja ya venía pesada porque el chido se los empezó a comer ahí en la casa el que me hace los videos es el editor pues vos tengo hambre Simón yo le dije al Arrubio que se cambie para este equipo pero no quiere no quiere estar en el equipo no quiere de chocolate no? de chocolate de chocolate acá buenos días me gusta me gusta que venís a tiempo a tiempo venís veniste 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 te estábamos esperando las estábamos esperando mira y este Luis para que te des cuenta que fue tarde pero guachá cuanta gente cuanta gente está sentada aquí miss 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 hasta las chicas poderosas allá del 4 si o no? a ver ay estoy sorprendido digo que los vemos el 15 de mayo para el algo hubo pasado que no sé que ya pide para la cara gracias 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 bendiciones para la placa para la placa para la placa quien sigue quien sigue como no te alcanzo jajajaja que salga que salga que salga es rico gracias a Dios que hay para poder compartir que están muchos virotes traete los virotes que tal te parecieron los panes del uno del uno tan bueno te gustó te gustó este ya se olvidaron de nosotros es tarde pero no 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 pero está bien tenía la esperanza eso es bueno muy tarde empezamos pero gracias a Dios se dio algo ahí vamos ya con la secuencia venía con hambre agarren del pan del que le guste cualquiera yo también quiero cumplir años agarren cualquier pan del que le guste el vino bueno me lo puedes dar ya empezando si quieres para no hay problema venite papá que bárbaro cualquiera está misteado hay de jamón hay de carne agarra plato agarra plato que pasó contigo Juan a tiempo veniste a tiempo veniste hermano a tiempo veniste hermano a tiempo veniste Juanito aquí está a Luis con esto con esto gracias un beso eso sirvete sirvete un beso Juan cualquiera cualquiera lo puedes agarrar aquí también mira que bueno que la venta ya se está acabando eso es lo bueno si eso me gusta que onda mi gente como estamos amigos y amigas hey genios crack amantes del youtube ya casi estoy llegando al final de este vídeo corto y espero les haya gustado fue el cumpleaños de mi amigo el pato lucas de cariño le decimos el pato lucas pero es luis gracias a dios por darle muchos años de vida no quiso decir cuántos estaba cumpliendo porque era como tres mil años pero gracias a dios se le hizo algo entre todos colaboramos entre todos los compañeros de trabajo salió como se esperaba genial sorpresa no se le esperaba y yo claro que me va a dar mi respectivo pastelito de ok quito porque ahorita que tenemos más tiempo para comer para disfrutarlo y espero les les haya gustado este blog no olviden suscribirse mi nombre es mr philly 03 le doy gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo este momento agradable con todos los compañeros y si te salió este vídeo no fue una casualidad suscríbete como todos los latinos les gustan las cosas gratis esto es gratis mi nombre es mr philly 03 nos vemos hasta la próxima si dios permite en otro vídeo en otra aventura que dios los bendiga hasta la próxima chau